El sector jurídico y el país requieren permanentemente de personas comprometidas. El sector jurídico requiere un esfuerzo adicional que le ponga mente y corazón, que genere espacios y que lidere caminos y que, sobre todo, establezca las condiciones mejores para nuestro futuro. Hoy recibo con mucho honor este reconocimiento en mi carácter personal, pero también en nombre de todos los empresarios turísticos que se levantan todos los días a luchar por un mejor estafador. Gracias por ver el video.